It's Koss Finger, baby. No te puedes chillar, cuente que lo mencione. Y aún no está claro con lo que tú vienes. Lo único que es de mi igual es que nada más con KB tenemos millones. Con esa cabeza tan grande que tiene y no puede pensar los huevos que tú pones. Está bailando drill con una tola que se se te apega de dos galletones. Desastre es sobrenatural. No es cualquiera que puede guerrear. Su valor depende de un metal. Si al contrario, al contrario, no se va a chancear. Desastre es sobrenatural. Su valor depende de un metal. No es cualquiera que puede guerrear. Si al contrario, al contrario, no se va a chancear. Tu galdito que está medio frío, no te lleves del penquito ese. Pa' que ese huevo no te pese, que tú no rapeas de letra carece. Abren el pecho cuando hablan de drill, pero drilean como niños de trece. Ojalá sea que esté musical, pa' que una barra el calco no lo esloce. Ahora me voy a tirar yo mismo, peng. Michael Green, ¿por qué diablo tú tiras? En esta guerra nadie te menciona. Estalan viendo mucho por el sonido del homie, te que mi car no te detona. Tú no das número ni eres negocio. De aquí del patio no suena ahí afuera. Nosotros conocen el drill, los códigos calle salieron de herrera. Ahora me voy a responder yo mismo. Mencionaste a un hermano como mencionaste. A ustedes recompile que fuertes su trate. Me voy a jactar de matarlo en canciones hasta que llegue el día de prender un bate. Donde llega homie se siente un sucote. Donde llega a estar los mejores nubesitos. Cuando uno empezó con el drill, ustedes mamá no me hagan su mente. Pero no me coquetan, no me coquetan, no me coquitan. Yo no píles de la vela. Pero no me coquetan, no me coquetan su deligencia. Má, 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 má. Desastre sobrenatural. No cualquiera que puede guerrilar. Su valor depende de un metal. Si el contrario, al contrario, no se va a chancear. Desastre sobrenatural. Su valor depende de un metal. No cualquiera que puede guerrilar. Si el contrario, al contrario, no se va a chancear. Má, 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 má. La M y la K, May, coquín. No hay bandido como esto, pues